hola jugadores de dragon city como están soy dragon y vengo aquí a traerles otro vídeo con respecto al con la aventura carnaval con este evento que sacaron en dispositivos móviles y osandro y también que está en la computadora y es que está a punto de terminar bueno qué fue lo que pasó ahorita ya estoy en la parte del dragón este great pero sin querer ya pase el del dragón ley y no lo pude grabar se me pasó porque como ya quedan pocos días dije rápido rápido conseguir las cosas al final termine comprándolo para avanzar rápido y obtener los últimos dos dragones como verán me quedan 13 horas o sea que ya casi nada para el último dragón así que me tengo que apurar y éste y pues que la parte del dragón no la puede subir una disculpa y vamos a ver qué es lo que pide el dragón creíte sé que la mayoría no va a poder llegar hasta aquí porque casi siempre para llegar al final de los eventos se tiene que comprar con gemas así que no se apuren si no lograron terminarlo ya que seguramente después saldrá de estos dragones en oferta pero yo gasto las gemas para que ustedes puedan ver la continuidad del evento y para qué bueno para que sea una idea más o menos que es lo que nos pide y también porque obviamente es los vídeos son para ustedes chicos para todos los que me van siguiendo y agosto estas tomo hago estas medidas por ustedes nada más por eso y bueno veamos que lo que pide el dragón creíte como verán primero me pide la pluma de carnaval que son 63 reclutando oro de las habitats algo un poco pesado las maracas que son 42 bastantes diría yo por eso el costo del dragón y bueno pues a ver que sale no yo pudiéramos conseguir 17 sombreros madrigas ya saben completando misiones cada dos horas es sencillito la verdad el cuya mar de gas igual ganando batallas en la liga igual sencillito no está tan complicado el cotillón este sí es complicado que piden 7 ya más puede conseguir 3 de como 10 huevos que que los son de nada me dieron 3 imagínense entonces también está complicado y pues que esta es la parte del dragón creíte ahorita tengo que apurarme y ahorita definitivamente lo voy a comprar el dragón para poder avanzar la última parte pero no voy a mostrar la parte del último dragón hasta en la noche así que estén al pendientes de esto para que puedan ver el vídeo luego luego antes de domingo en la noche no voy a subir esta noche ya que hay muchos niños mañana tienen escuela y sé que solamente emprano así que trae su vídeo como eso de las 8 vale para que vean qué es lo que pide la última sección al igual que la del evento navidad que compre el último dragón que era el dragón este escarcha y pues que nada chicos hasta que llegamos la parte recuerden que estos vídeos de eventos de amazon informativos no son más y tan interactivos como los de los cuando subo vídeos de dragones por ejemplo su bien de dragón rudolf pero si justamente le va a subir el viernes pero lo termine subiendo no si el viernes o sábado no me acuerdo pero el chiste es que lo tenés publicando hoy en la mañana así que no se me confundan con respecto al tiempo que los vídeos va para que estén al pendiente igual del último dragón que compré que fue el dragón garras oscuras creo que era que fue un dragón vive también esperan su vídeo al ratón entonces van a ser tres vídeos este que es el crate el dragón este cargas oscuras y el último que es el dragón como se llama este dragón dragón samba vale chicos así que hasta aquí ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo sobre todo servido y sobre todo informado no olviden suscribiros comentarios dejaron like y nos estamos viendo en las siguientes videos chicos hasta la próxima oscuras